A la pelota Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos acá, soy Jose Ultimate y estamos aquí, un nuevo video para este canal. Y bueno, estamos aquí porque vamos a hacer una nueva video reacción al canal de KissingPay, que hace rato, no me acuerdo cuál fue la última vez que reaccioné a algo, creo que fue hace dos meses, pero bueno, y bueno, sí han lanzado varios videos que voy a reaccionar pronto. Podría reaccionar el último que subió el sábado como al mediodía, me parece. Y bueno, lo voy a reaccionar ahora hoy domingo, tempranito, a las 10 de la mañana. Y... ok, me llamó bastante la atención porque bueno, si sabía que iba a lanzar esto, ¿no? Que vamos a verlo ahora, que me mudo la gana por reaccionar a esto, ¿eh? Que dice el final de Demon Vuelva. Si no vio mis reacciones a esta saga KissingPay, que no me dejó dormir por dos días, lo dejaré abajo en la descripción para que pueda ver la reacción completa que hice completo. Y también a Dragon Ball Civil que hizo él, ¿no? Que bueno, ahí están todos separados porque no hice una compilación, pero si lo quieren que haga o reaccione a la versión española, no sé, díganme en los comentarios. Si no, no lo hago, obviamente, pues si no, no sé, y ok. Y... ok, acá en la descripción dice... ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice? Ah, que después del conocimiento de Dragon Ball Silver, antes de Demon Vuelva y Dragon Ball Silver, de Shinkard, disfrazado de aquí a Astriyama, ha exaltado la folla controlable de Demon Vuelva a las tierras, así que lo destruyó y eliminó a todos y al mismo a Shinkard, pero por excepción de un ángel caído, ok. Más o menos eso es lo que entendí lo que hice ahí. Y ok, vamos a reaccionar a este video que dura solo 6 minutos, ¿no? Así que sí será una pelea, así que no sea una trolleada como la de Android 18 y Android 21, ¿no? Y bueno, iba a sacar esta, va a sacar esta, y también la de Vegito Sokefrá pronto, ¿no? Así que bueno, también se queda relacionada. Bueno, sí, ya vi el trailer, igual hice un video con una parte ese, y que la dejo ahí, si lo quieren ver. No, no, pude reaccionarlo en ese momento porque estaba demasiado ocupado, ¿no? Y ok, vamos a ver, y bueno, también voy a dejar su video original de Kishinpena con la descripción. Y bueno, ya le puse los subtítulos en español, así que lo pueden leer o no? Porque sí, tiene diálogos estos, así que vamos a ver. Y... Advertencia. Ah, sí, acá recomienda que vean la otra dosa Gacel. Ok, esto que esté bien volumen. Ok, alma. Ah, coja. Buah. Harto scrimer. Los Ángeles. El malo y orcio. Matado en otro mundo. Dragon Ball, el fin de Dragon Ball. Por Kishinpena. A sorprendernos. Nunca me amó a nadie. Tu familia. Tus amigos. Ok. ¿Qué? Just an annoying consequence of your thirst for meat. And adventure. I killed them all. We killed them all. It was what you wanted. In the bottom of your soul. Experiencing the thrill of being able to destroy. Eso ya vimos. Everything. I can bring them back. If you want. Yes. 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 So we will destroy. Again. Again. And again. And again. For eternity. Como si corbicier... Es diferente de aquí... Ok como esta... Salva... el soundtrack está bien, la música volvió a su forma original, la Yanemba el soundtrack está bien, el soundtrack está bien Ah, el de moro, la entendí Ah, esa otra forma Ah, este diseño sí me encanta Ok Ah, la caída es medio gracia, pero ¿la mató en serio? Ah, está decepcionado Ah Ah, le cortó Ok Ok Ahí viene a todos los asesinados Icola, Androide, Keto, Roly Kef, Freezer Ah, Wiss Esto es llama El de Shinkano A ver Pero hice ahí Ah, según el convenio Valos y Los Ángeles Le revivieron a todos Menos al de Shinkano Ok Voy a escondar la distancia Ok Ok Que bien se queda con el poder de Wiss Ok Que bien se queda con el poder de Wiss Ay, nenas El exrudente Vamos a ver No voy aё poder destruir al labora de Wiss Ex檄 No sé hay unos programas que utilizo el próximo oh yeah ok, termino me gusto ah ya he lesionado a otro video que esto no lo he visto él lo voy a lesionar después no, tuve hace un mes un poco complicado en mi vida privada que no va a interesar a nadie ok bueno, me gusto si yo recuerdo un video que subió como preview o algo así al inicio todo, que eso no lo accioné que bueno, le aparece a carga en pantalla que ahí vemos que de Shinkan libera el demon vulva y después sigue toda la saga esa de demon vulva la primera de demon vulva la primera y después la vamos a ir porque bueno parece que un video se me escapó y bueno, eso nomas la verdad si me encantó esto como lo termino definitivamente y bueno, vamos a esperar a ver que saca y bueno, el intro de Shinkesla ah, eso van a ver que eso o no sea otra trolla no sé y ok y bueno, nada más que decir si te gustó la reacción podés darle una negociada podés compartir videos suscribite a este canal para más videos reacciones como este que ya pienso hacer más y nada más que decir dejaré los videos originales y bueno, si quieren ver como dije al principio las demás reacciones que hice al video de su canal y bueno, dejaré el video original a este video también y bueno, yo me despido hasta acá esto es el video bye, chao, adiós ña 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 perdiste jajajajajaja ¡Gracias! Gracias por ver el video.